Es increíble, sin conocerte, como España entera ha llegado a quererte. Hemos buscado durante doce días a la deriva, esperando encontrarte sano y salvo con vida. Nos hemos quedado sin aliento, imposible describir este sentimiento. Todos hubiéramos deseado buscarte, hemos deseado con ilusión encontrarte. Gabriel, vuelve pescadito, Gabriel, vuelve pequeñito, Gabriel, pedimos que regreses. Gabriel, no quedará nadie que no te rece. Tristeza de ser humano, maldita sea esa mano, Que con locura infinita, a un ángel la vida le quita. Cuánta oscuridad vivimos, ya no nos queda conciencia. Todos rezamos por ti, hoy lloramos todos tu ausencia. Gabriel, vuelve pescadito, Gabriel, vuelve pequeñito, Gabriel, pedimos que regreses. Gabriel, no quedará nadie que no te rece. Gabriel, vuelve pescadito, Gabriel, vuelve pequeñito, Gabriel, todos te esperamos, Gabriel, todos te rezamos, Gabriel, pescadito.